Algunos vendedores de pólvora no están satisfechos por el comportamiento de las ventas durante la pasada fiesta navideña. Dicen que la prohibición de ingreso de niños a los puestos les ha afectado. Estuvo malo, para mí estuvo malo, ¿verdad? Porque ustedes saben el lugar en donde estamos, de que si no mandamos a cargar a la gente a las calles, no vendemos. Este hombre dice que no ha habido colaboración por parte de las autoridades, les prometieron agua y los depósitos están vacíos. El agua dijeron que cada tres días, y ya tenemos ocho días y no han traído el agua. Lo tercero es que la ley no quiere menores de edad aquí, y uno quiere enseñarle a trabajar a sus hijos, porque es el bienestar de uno de padres, enseñarle a trabajar a sus hijos. Y vienen ahí con la ley de que no quiere tener un menor de edad uno aquí, si el padre tiene derecho, enseñarle a sus hijos a trabajar para el día de mañana a ellos uno falte. Todo lo contrario cuenta esta comerciante, asegura que durante el día, a partir de la mañana, hasta pasada la medianoche de la Navidad, los compradores llegaron a llevar sus productos. Estuvo bien, estuvo bueno porque entró bastante gente y todos los puestos vendieron, gracias a Dios vendimos. ¿Vendieron todo? Sí. ¿De qué hora a qué hora se comenzó a venir la gente? De las seis de la mañana hasta las una de la madrugada. Sí, entró gente a veces, quedaba solo, pero sí se vendió. Consultamos a otros vendedores y manifestaron que las ventas estuvieron mejor que el año pasado y que ya están listos para el fin de año. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.